A prácticamente una semana de las primarias presidenciales de Chile Vamos y Aprobo Dignidad, la gran preocupación de los conglomerados es saber qué convocatoria tendrán. Es un proceso más acotado, solo se escogen candidatos de dos de las coaliciones existentes en el país. Lo que se vota en las primarias presidenciales es por el candidato que va a presentar a la primera vuelta presidencial cada una de estas dos coaliciones. Las personas que resulten perdedoras de las primarias no pueden presentarse a la elección presidencial de manera independiente, sino que quedan inhabilitadas para ese proceso. Pueden participar independientes y militantes de los partidos de esas dos coaliciones. Por un lado están las personas que son independientes, o sea que no militan en ningún partido político, y esas personas van a poder emitir solamente un voto. Todos estos van a venir agrupados en un solo voto y las personas tienen que manifestar solamente una preferencia. El segundo grupo son las personas que militan en alguno de los partidos, y en ese caso van a recibir una papelita distinta, en la cual van a venir solamente los candidatos de su sector. Son cuatro postulantes de Chile Vamos y dos de Aprobo Dignidad, y aún no todos ellos han pasado por provincias como Linares. Esta elección no se puede comparar con una elección, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel municipal. La participación electoral tiene características propias de las elecciones primarias. La elección primaria lo que uno espera es el voto de los militantes, es el voto de los adherentes, es el voto de las personas que pertenecen o simpatizan a alguna de estas coaliciones. Por lo tanto, no será extraño si es que la participación electoral es particularmente baja en la próxima jornada electoral que tengamos. El próximo domingo 18 de julio se realizarán estas primarias, y se designaron nuevos vocales, como para que usted pueda revisar si es uno de ellos en el sitio web de consultacervell.cl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!